¿Qué te parece si el día de hoy me acompañas a crear este look? Es un look que está precioso, fácil de realizar y lo hice con unos nuevos productitos que acabo de adquirir. Así que, ¿qué les parece si comenzamos? Voy a comenzar, por supuesto, con mis cremitas y mi filtro solar que no me puede faltar. Luego voy a perfilar mis cejas. He estado haciéndolas un poquito diferente estos días, un poquito más delgadita, más natural, etc. Luego voy a utilizar mi base de maquillaje. Me gusta aplicarlo con las manos. Luego voy a poner mi corrector de ojeras. He estado utilizando este de Tarte por un buen rato. Me gusta bastante que tiene mucha cobertura. Luego voy a estar utilizando mi blush con una de mis brochas favoritas. No se las he mostrado. Si quieren que se las muestre, se las puedo mostrar en mis historias, pero me encanta. Probé este cubito que acabo de adquirir también. Son cuatro colores en este cubito. Me pareció súper buena la idea de tener varios colores en tan poquito espacio. Así que me hice este maquillaje que para mí es como ya otoño. Yo ya estoy en otoño, pero no crean. Simplemente es un maquillaje que es muy natural y muy llevadero. Entonces, por eso me lo hice. Pero sí, me da como la vívera otoñal. Así que estoy utilizando esta paletita. Un tono doradito así lindo para darnos un poquito de brillito. Y aquí estoy utilizando un nuevo lápiz que compré. Me he estado delineando mis labios. Y vean, estoy usando este tono que es súper, súper lindo. Y ese es el resultado final. ¿Qué les parece? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!